bueno buenas bienvenidos a chiringuito uy hoy vamos a hacer este unboxing y conexión de este super reloj i40 ultramax ultra 2 suite ok que es un 10 en 1 voy a cambiar un momento la visualización de esto para que ustedes lo vean desde acá es más sencillo es muy grande este reloj viene el relojito evidentemente viene con su manual donde usted puede leer aquí el código qr para poder accesar al programa porque el programa se llama high watch ultra vamos a hacer la primera conexión con android déjenme subirle el coso sea la luz el primer programa es el high watch ultra ok y bueno antes de conectarlo vamos a ver con qué viene bueno viene primero con siete mallas verdad viene con su cargador inalámbrico con el que usted va a poder cargar usted conecta esto a su cargador convencional de celular o una laptop y va a cargar bien no se recomienda cargarlo con cargadores de carga rápida porque se dañan ni debe dejarlo cargando toda la noche la carga tiene que ser de 3 a 4 horas máximo ok generalmente dura mucho menos este este proceso de carga viene con la malla de velcro elástica que es una de las más bonitas que he visto viene con la malla tipo tipo de silicona azul viene con la otra malla negra viene con la malla de colores viene con la malla elástica y viene con una cantidad viene con las dos mallas ultra viene con el que es protector para que el reloj no se dañe y por supuesto que viene con el reloj ok vamos a encenderlo miren lo tiene tornillos es un reloj muy bien diseñado ok es hecho de cerámica con base de aluminio reforzado y pantalla de cristal de zafiro este reloj se conecta con high watch ultra ok es un relojito muy bonito ok bastante moderno tiene varias funcionalidades aquí de arriba hacia abajo usted puede ver los mensajes y así usted entra en el tema de la configuración rápida si usted presiona esto ahí está sé que tiene que ver con la gestualización ok pero no sé exactamente todavía para qué se funciona para qué funcionaría porque no lo hemos puesto en práctica no sé si éste tiene vamos a verificar si éste tiene isla dinámica vamos a configuración vamos a ver si tiene la funcionalidad de isla dinámica que no se la veo no creo que no la tiene este no viene con esa funcionalidad de isla dinámica hay otros que si vienen con esta funcionalidad pero en este caso no se la logro percibir ok a ver no este es el tipo de este es el QR para poder bajar el programa yo no se la logro ver acá este no es más sobre el reloj control de gestualización ah si trae la isla dinámica aquí está perdón que no lo había visto al tenerla en la isla dinámica yo voy a poder contestar los mensajes me van a llegar aquí a la isla dinámica y voy a poder contestar los desde ahí bueno vamos a conectarlos entonces con el programa high watch ultra ok lo que usted tiene que hacer es ir a play store bajar el programa high watch ultra ya yo lo tengo bajado acá abre el programa le va a dar a permitir a todo lo que salga como ya yo lo había bajado no me sale ok le va a permitir aceptar a todo lo que salga y luego de eso se va a ir a equipo en equipo le va a dar a unir antes de eso verifique que su bluetooth esté encendido ok tiene que estar encendido el bluetooth eso es muy importante le va a dar a unir aquí está el high watch el high ultra 2 ok en el proceso de conexión todo esto tiene que aparecer como conectado no en ajuste no va a aparecer como ajuste sino todo conectado espere que puede tardar un poco ok vamos a esperar un poco veamos si tiene conectado el bluetooth ya lo conecte me había olvidado conectarlo tiene que conectar el bluetooth y ahí empieza a salir déjenme ver si yo conecte el programa correcto porque no sé si abrí si abrí el high watch ultra o el high watch plus un segundo en este caso que no me conecto me voy acá voy conecto primero esto que dice high watch ultra 2 porque no me conecto que quiere decir eso que tengo que hacer primero con este proceso de conexión para poder hacer recibir llamada le doy a permitir acceso a los contactos le doy emparejar ahí conecto luego de eso me voy a ir al programa hay watch ultra ok ok tengo la opción de leer con el escáner con esto que está aquí activo esto le doy a permitir le doy a permitir permitir y lo leo ok y ahí él empieza a conectar esto es la opción que puede ser la opción más correcta porque así usted conecta directamente al reloj y ahí salió todo completado ahí completó conectó el horario hizo la conexión con el horario perfecto ahí espero unos segundos a que termine de conectar y cuando sale la foto ahí ya está conectado ok fíjense que salió la foto dice que está conectado por ahora no tocó más nada ahora sí le voy a dar a encontrar dispositivo ahí está ahí está vibrando eso quiere decir que ya está conectado aquí ya está conectado para hacer recibir llamadas voy a subirle todo el volumen para que tenga todo el volumen yo esto de pantalla iluminada recomiendo no conectarlo porque la batería le va a durar muy poco ok eso generalmente mata la batería porque la para donde usted mueva la mano se va a prender ok esto sí de tomar fotos remotas les digo que les dé permiso porque así usted puede tomar fotos desde el reloj ok cuando usted quiere usar evidentemente la cámara de su celular o sea tomar fotos desde el reloj pero usando la cámara de celular puede agregar contactos favoritos le da más ok le da aquí a la libretica agrega al contacto y le da si no lo puede agregar así no le sale lo agrega manual nombre y número y ahí quedó ya agregado si yo quiero hacer una llamada a ese número pues voy a poderlo hacer desde el contacto busco contactos acá aquí está el contacto tuqui y le doy aquí y ahí va a ser la primera llamada voy a subirle el volumen ok ahí está la llamada tuqui cierro ok si yo quiero hacer una llamada convencional pues sencillo voy al teclado le doy 611 y hago la primera llamada ok y si quiero contestar los whatsapp pues me voy a siri en configuración siri deseo mandar un mensaje a chiringuito wii hay que subirle el volumen bueno y así lo mando ahí me lo escribe ok me voy a salir de esto porque no me interesa seguirlo haciendo esa es la manera de mandar mensajes con google search siempre tiene que ser tocando siri aquí ok y ahora para activar los mensajes me lleguen las notificaciones le doy aquí esto solo funciona con whatsapp común no con whatsapp trucho ni con whatsapp business ok usted le va a dar primero lo que va a activar es mensaje de texto aquí le va a dar a permitir 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 porque como ya este ya lo había bajado no me salen esos carteles luego le va a dar a whatsapp y ahí se le va a abrir un diálogo un cuadro de diálogo que dice abrir lo va a llegar llevar a dar las notificaciones generales allí usted activa el high watch ultra le va a salir un letrero raro que dice advertencia la aplicación puede leer su mensaje pues acéptelo pues si usted quiere que le lleguen las notificaciones va a tener que aceptar en este caso que el programa pueda acceder a sus notificaciones eso es bien 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 importante ok si usted le manda un mensaje al whatsapp a usted le va a llegar en este caso yo tengo whatsapp business y como tengo whatsapp business probablemente no me llegue y vamos a ver porque a veces actualizan a ver si en este caso si me llegó ok fíjense que no brillo aquí y aquí yo puedo ver el mensaje si lo quiero ver hago así y ahí lo veo entonces bueno nada este es el proceso de conexión de este reloj qué pasa si no quiero hacer recibir llamadas con el reloj pues bueno nada sencillo me voy a ir voy a dejarlo conectado al programa para que siempre está actualizando la hora y la fecha y me lleguen las notificaciones pero luego me voy a ir a ajustes conexiones bluetooth y en el bluetooth no le voy a dar encima esto no señor le voy a dar acá a la tuerquita y ahí voy a desactivar audio de llamada aceptar espera un poquito y luego le voy a aceptar audio de medios y listo y me salgo de ahí y ahí me va a quedar para recibir las notificaciones pero no me no voy a hacer recibir llamadas ni tengo que escuchar los audios aquí en el reloj ni youtube aquí en el reloj ni nada de eso ok sino que todo me va a llegar aquí pero no tengo que escuchar los audios de whatsapp y eso en mi reloj eso es básicamente todo para el proceso de conexión del perdón del i40 verdad ultra 2 suite que es este hermoso reloj dale like al video suscríbete y compártelo en facebook que cualquier persona puede necesitar este video hasta luego también